bienvenidos a mi canal cocinando para 8 con mamá ana hoy vamos a hacer un bistec con papas y chile negro lo vamos a hacer en chile negro con papas vamos a necesitar tres libros de bistec cuatro papas jitomates cinco jitomates chile negro uno dos tres cuatro chiles negro cebolla un pedazo de cebolla unos dos dientitos de ajo y vamos a empezar a nuestros ingredientes empezar a prepararlos para hacer nuestro bistec en chile negro empezamos con las papas como ven nuestras papas las puse a dorar poquito primero y este ya ahorita ya le vamos a poner el bistec para que empiece a cocinar con nuestras papas entonces ya que ya le puse muy poquito aceite yo uso aceite de este de aguacate porque es muy bueno y no engorda mucho como el otro y este poquita sal y este y ahora sí vamos a empezar a dejarlos un ratito a que se que se cose el bistec y se vaya dorando con nuestras papas que después le ponemos en la sal el chile como ven ya lo tenemos aquí cocido nuestro chile y está bien cocido y ya este ya más que es de nuestras papas con nuestro bistec entonces le ponemos el chile lo molemos que lo ponemos y listo como ven ya están nuestros papas en nuestro bistec bien cocinadito ahorita vamos a ponerlo en la salsa y ya está listo y ya molerlo para ponerlo en nuestros bistec y a molerlo para ponerlo en nuestros bistec y y y y y y El chile negro, entonces vamos a hacer hierva y ya está nuestra cena. Como ven ya están aquí nuestros platillos para comer, nuestro bistec con chile negro y nuestros papas y el arroz y en el otro video tengo como hacer la sopa de arroz para si quieren fijar y inscribanse a mi canal cocinando para 8 con mamá Ana y denme un like, también síganme en Facebook, ahí también tengo mi página y en Instagram.